Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Broer, gracias por estar aquí mi hermano, se los agradezco mucho de verdad Y Broer, como pueden observar ahí en pantalla, en el día de hoy vamos a hacer una pequeña comparación, una comparación bastante rápida, bastante sencilla Pero en donde les quiero mostrar pues básicamente cuál sería o cómo sería la diferencia o un versus entre el Messi del beer patch y el Messi del pototopatch Ok, el que ven por este lado, este lado, el de este lado por aquí, este es el pototopatch y el del lado aquel, ese que ven por allá, el otro, es el beer patch mi brother Así que chicos, pues bien, en el día de hoy vamos a observar más o menos cómo se ven y lo primero que podemos observar es ahí las caras, ojo, estas son capturas, no hice video para hacerlo un poquito más práctico Pero pueden observar ahí que esta es una fotografía y bueno, podemos observar el Messi de este lado del pototopatch que se ve bastante, o sea, se ve como si fuera prácticamente una foto O sea, se ve bastante bien elaborado, muy elaborado, bastante bien el pelo, la barba y todas estas cosas como ya les he explicado anteriormente Y por el lado del beer patch podemos ver que la barba no es tan voluminosa, no se le ve mucho volumen y esto es porque la edición se hace básicamente en la cara del juego, creo ¿Ok? Porque no se le ve volumen, miren que incluso el cabello no se ve tan voluminoso como se ve acá en el pototopatch Lo que sí veo, ojo, lo que sí veo en el beer patch es la cuestión de tanto de los uniformes como de la cara que se ve como un poquito más nítido O sea, los colores se ven mucho más vivos, no sé si pueden observar esa diferencia, es muy notable en el uniforme que se ve muy, muy, muy nítido, muy, muy saturado O sea, bueno, no muy saturado, se ve bien saturado el color del uniforme en comparación con el del pototopatch Que se ve como un poquito blancuzco, o sea, se ve como opaco, no sé por qué sucede este efecto No sé, no me he puesto a detallar si es simplemente aquí en esta vista de la edición o si también se puede observar en el partido Ok, ya esto lo estaríamos revisando en otra ocasión, pero básicamente aquí estaríamos comparando a Messi Así que vamos con nuestra siguiente, a ver, nuestra siguiente fotografía que sería más o menos de perfil Básicamente tiene casi un mismo perfil, me parece muy acertado el del pototopatch Por el hecho de que la barba tiene un poquito de volumen, o sea, se ve muy bien el color, la piel de Messi y todo esto ¿Listo? Por el lado del tatuaje, creo que los tatuajes están bastante bien hechos Pero sigo, o sea, es que todo en realidad, toda la captura del pototopatch en general se ve así, bro No sé por qué sucede este efecto, no sé si, vuelvo y repito, no sé si nada más se ve aquí en el modo de editar O si también se observa en el partido como tal, ya esto lo estamos probando en otra ocasión Bien, así que bien, el pelo de Messi en el vidre patch se ve un poquito extraño ahí las puntas Se ve un poquito irrealista, se ve muy ficticio, pero bueno, no deja de ser un buen resultado, se ve bien Ya es cuestión de ustedes, pueden opinar ahí en la caja de comentarios, cuál les parece mejor Qué Messi le parece más atractivo, qué Messi es el más acertado a lo real, ok Así que vamos con nuestra siguiente fotografía y en este caso pasaríamos a la cuestión de las habilidades O de las estadísticas que tiene, que tendría Messi como tal En este caso, bueno, quiero resaltar algo, quiero mirar algo Aunque no, aunque no, no es por cuestión de una posición diferente Solo que Messi del vidre patch, que es este que ven por aquel lado Messi del vidre patch, pueden observar que dice que la posición extremo derecho, o sea, EXD Y por este lado, por el lado del potato patch también diría extremo derecho Solo que uno es bless, ojo, la versión es bless Y por el otro lado la versión es blues Así que los términos pueden variar un poco, pero básicamente sería lo mismo ¿Listo? Así que pues, aquí observamos que en cuanto a las habilidades Tiene una media general de 94, es prácticamente la misma, es exactamente la misma Podemos ver la nacionalidad argentina, equipo Barcelona, Fútbol Club Barcelona Y esto pues ya es cuestión de las regiones, de cómo están nombrados los equipos Y a la edad la misma, 33 años, altura 1.70 Y el estilo de juego dice creador de jugadas por ese lado y creador de juego por el otro Bien, pero las caras siguen siendo las mismas que les mostré antes ¿Listo? Así que en cuanto a la habilidad general, brother En cuanto a todas las habilidades generales Podemos observar que tiene también la misma media O sea, tienen los mismos exactamente, los mismos números Pueden compararlo, pueden detallarlo, pueden observar Si ustedes quieren ponen pausa, detañan bien Si hay algún error, puedes dejarlo ahí en la caja de comentarios Pero yo hasta ahora digo que todo está muy igual Todo está completamente igual, por eso da la media de 94 Bien, así que por el otro lado de las otras medias De las habilidades que son ya un poquito más externas De la posición de Messi, con capacidad de portero, atajar, despejar Aquí también todo se encuentra muy igual Todo parejo, todo exactamente igual, brother Y por último, vamos a ver la media que sería Pues yo tengo aquí esta que sería la carta oficial del PES 2021 de Messi, brother Y como pueden observar ahí, tiene también una media de 94 No sé, no sé si yo creería que los mismos números O sea, todas las estadísticas son extremadamente iguales Son muy parecidas para que dé una media de 94 también exactamente Ok, así que bueno, en general, en términos generales Yo puedo opinar que, o sea, por ambos lados El parche está muy bien hecho O sea, por lo menos este personaje, por el personaje de Messi Está muy bien hecho por ambos lados Hay algunas diferencias, son evidentes En el parche pueden observar el uniforme Como se ve en un parche Como se ve el uniforme en el otro, brother Así que mi hermano, pues es importante que tengas en cuenta eso Quiero escucharlo, quiero que dejen ahí Tal vez haga una encuesta o tal vez haga una encuesta en Facebook En donde voy a poner el próximo personaje que vamos a comparar, brother Y ya pues ustedes deciden En una encuesta vamos a poner varios personajes Y en el orden de calificación vamos a ir pues haciendo la comparativa Ok, así que te voy a dejar esa encuesta ahí en el perfil de Facebook Simplemente tienes que ir allá, contestar Y listo chicos Así que mi hermano, ya no te quito más nada de tu tiempo Espero que estéis muy bien, brother Espero que hayas pasado una muy buena tarde Nos vemos hasta la próxima, mi hermano Bye, bye Suscríbete a mi brother Suscríbete a mi brother Nos vemos chicos, bye, bye